Esta es triunfa ¡Hey muchacha! ¿Cuál es la cumbia callejera? Voy saliendo de mi casa Luego me encuentro una de mensajera Y yo empiezo a preguntarle ¿Quién es la chica, la cumbia callejera? En la mera, mera, mera En la mera, mera, mera La cumbia callejera, tú ves En la mera, mera, mera Yo me encuentro siempre bailando Con la cumbia callejera En la mera Oye, mera, mera Si tú eres la callejera Ven y goza conmigo No sé qué es lo que pasa con la cumbia callejera Todo el mundo la canta en la calle ¡Panomón! ¡Y vuelve esa conquesta! Ustedes ya conocen esta onda ¡Tureca! Y se va la mensajera De la cumbia callejera ¡Tureca! Tureca! ¡Tureca! So wiz Tureca! Gracias por ver el video.